El alcance del torneo de verano que organiza la Fundación Gol Perú trasciende las fronteras de la ciudad de Arequipa. Clubes de La Joya y del Pedregal forman parte de las emocionantes jornadas que se tramitan cada fin de semana. Pedro Hurtado, entrenador de Los Pibes de Majes, felicita el esfuerzo de sus jugadores, que pese a las horas de viaje, afrontan sus partidos con mucha motivación. Así es, queremos nosotros mejorar a todos nuestros niños de esta escuela formativa Los Tigres de Majes, trabajando cada año, cada día. Tenemos ocho años de formación allá en Pedregal, y realmente es un éxito nuestro pulso de trabajo, de esfuerzo, de cada de los padres y conjuntamente de esta escuela. Una muestra de ese compromiso es Kevin Condori. Sí, hemos tenido que luchar, ¿no? Como es habitual, el pasado fin de semana se desarrolló la quinta fecha en el Estadio de Bellapampa de Socavalla, recordando que ya se viene trabajando de cara al torneo apertura. Bien, las puertas están abiertas para todas las escuelas de fútbol que son de acá, de la ciudad de Arequipa, para que puedan integrarse a Torneo Gol Perú y ser parte ya del torneo apertura, que ya se está avecinando ya para el mes de abril, que ya vamos a empezar el 22 de abril de 2017, y el cual estamos invitándolos a todas las escuelas que quieran participar en este torneo y seguir apostando por la formación de menores y sobre todo pues dándole competitividad a estos niños que tanto lo necesitan.